Con el permiso de nuestras autoridades, con el permiso de la Madre Tierra, nos vamos a disponer a caminar el territorio para poder salvaguardar también nuestra espiritualidad. Esperamos de que podamos llevarnos también estos conocimientos en nuestro corazón. Tenemos muchas tareas, pero sobre todo tenemos un legado ancestral por cuidar y por conservar lo nuevo. ¡Gracias!